¡Hola, hola! Yo soy Lessie, bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia. El día de hoy nuestra aventura es a Tigre. Averiguamos que hay dos maneras para llegar a Tigre. Uno es con el tren de Retiro a Mitre y la otra es con el tren de la costa. Tarda un poco más y es un poco más caro, pero dicen que es más turístico. Dicen que tiene como unas vistas más lindas y todo eso. Nosotros nos vinimos en el tren de Retiro a Mitre por el tiempo, porque es el que te da menos y además te cuesta como un pasaje de bus normal. Los tiempos de duración desde que tomas el tren es de 45 minutos aproximadamente para llegar hasta Tigre. El más rápido, porque el otro que dice Adrián que es más turístico, ese tarda aproximadamente unas dos a tres horas, ¿verdad? Debo decirle bien. Más de 5 millones de visitas al año hacen de Tigre uno de los destinos turísticos más visitados en Argentina. Una de las actividades más populares para hacer son los paseos en barco. La gente local suele tener lanchas y kayak para salir a pasear un fin de semana, a remar, hasta tienen un club de remo. Pero si tú eres turista y quieres venir a disfrutar también de la naturaleza y del río Delta, tienes los paseos en barco con guía turístico incluido. Ellos te van a ir comentando todo lo que puedes encontrar en este río Delta. Por ejemplo, una de las cosas es la casa de Sarmiento. Sarmiento fue el padre de la educación en Argentina. Y esta casa, como pueden ver en imágenes, está resguardada por un vidrio para preservarla. Pero también pueden encontrar la Isla del Descanso, donde se dice que vienen a descansar muchas celebridades muy famosas como Madola. Tigre se destaca porque solo con alejarte un poco de la ciudad de Buenos Aires, ya puedes notar el cambio en el ritmo de vida. Es decir, en la ciudad andan tal vez un poco acelerados, un poco más rápidos, pero acá todo es más tranquilo, se siente el ambiente, se siente este ritmo y se siente en las personas también. En Tigre puedes encontrar un montón de lugares para comer, pero ojito, te aconsejo, puedes ver las recomendaciones en Google, pero también puedes encontrar un montón de hoteles y muchas actividades turísticas más. ¡Acompáñenme! Bueno, ahora que estamos en Tigre, nos hemos venido a comer a un lugar que se llama Sweet Pepper. Nos hemos pedido dos tipos de hamburguesa, una que es Bacon Cheese y la otra que es Probo Burger. Nos vamos a probar, creo que esta es la Probo, ¿no? Una tecnidad más tarde. A ver, voy a probar la otra. Está buenísima. Y esta es la Bacon Cheese. Sí, perfecto. Está grito. Recomendada al 100%. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo para llegar a más personitas. El puerto de Tigre se volvió uno de los más importantes de la zona norte de Buenos Aires. Y poco a poco se volvió también el más famoso, llamándose el puerto de frutos. ¿Por qué? Pues porque llegaban aquí un montón de proveedores de diferentes cosas, principalmente de frutos, como su nombre lo dice. Y años más tarde se fueron asentando las personas en esta zona y ahora es lo que vemos acá. Son tiendas donde venden cosas para el hogar y se resalta por ser cosas artesanales, de madera, de mimbre, entre otras cosas. Para conocer un poquito de la infancia de muchos argentinos, me compré mi dulce, lo tengo aquí, lo que se llama Plimpa. Y nos vinimos al parque de diversiones de la costa. ¿Qué dices? Casi me matas viejita. ¿Por qué casi te mato si son los autos chocones? Porque manejas como salvaje. Y caminas como salvaje. Te acabo de demostrar que soy una experta manejando. Fui la única que estuvo moviéndose todo el rato, sabía retroceder, adelantar. Se ven a crack. ¡Ah, muñequita cósmica! Les cuento mi triste historia. La oscuridad, los fantasmas, todo ese tipo de cosas me da mucho miedo. Decidí entrar a un juego de zombies, porque las películas de zombies no me dan tanto miedo. Les dije, vale, podemos entrar ahí. No sabía exactamente qué era, pero luego, cuando ya estábamos adentro, descubrí que entras caminando. Y al parecer, era como una casa del terror, donde habían escenarios, muñecos, todo eso. Y también habían personajes disfrazados que te hacían asustar. Eso es lo que me cuentan. Porque desde el minuto uno que yo pisé eso, y vi unas luces así rojas medio... Y todo súper mega oscuro. No la logré. Yo me tapé mi cara de esta manera, y lo agarré a Adrián de esta manera. Y empecé a avanzar, y dije, no, yo puedo, voy a vencer el miedo. No, amigos, no pude. Creo que apenas llegué al 20% del juego, y empecé a temblar y a llorar. Y no daba ni para atrás ni para adelante. Adrián me jalaba y me decía, vamos, no podemos salir. Ya tenemos que seguir nomás. Así yo no puedo. Y empecé a llorar así. Horrible, horrible, horrible. Apareció alguien que tenía que asustar. Estaba disfrazado como de Freddy Krueger o algo así. Put. Y me vio, me vio a vos así, agachada, llorando, pidiendo perdón, así, llorando como niñita. Nos vio una vez más, y nos ignoró. Y se fue así como que, no, se va a morir esta chica así. ¿Ve? Sí, es que además entramos con un grupo. Y al final el grupo se tuvo que ir porque realmente yo no podía avanzar. Y Adrián me jalaba con todo su fuerza y yo no podía. Yo estaba así medio semisentada, agarrada de su brazo y diciéndole, por favor, pedí ayuda. Necesito salir de aquí ahorita, así. Y me dijeron, pero no podemos pedir ayuda a nadie. O sea, no hay nadie aquí llorando. No puedo. Así. Pero bueno, nunca más hay que entrar a casas del terror. Estamos temblando. Está bueno este. Este fuego está increíble. Así se sube. Es una armada porque te sube en media hora. Te sube en media hora de retro. Y ni siquiera sabes cuándo vas a parar. De retro te van subiendo y luego de la nada te lanzan desde lo más alto. Y vos. Y luego te giran hacia atrás. Y luego te giran hacia atrás. Así. Cerrando. Adrián llegó babeando. Y yo corrando. Y con su cara así. Así. Y yo era de... Yo dije una mala palabra porque me asusté. Y además mis oídos me duelen de tanto gritar. A mí igual. Y para terminar nos fuimos a comer los helados más ricos de Tigre. Vía Toscana. Vía Toscana. Vía Toscana. una tecnidad más tarde no le puede dar puntuación porque no puede parar de comer porque vean cuán rico está y eso fue todo por hoy espero les haya gustado esta aventura en tigre y los dejo aquí con este hermoso paisaje es hermoso atardecer no se olviden pedir darle like y compartir este video para llegar a más personas nos vemos en la próxima aventura chau chau y